¡Vamos arriba! ¡Moviendo al monte! ¡Moviendo al monte! ¡Va con el piso! ¡Va con el peso! ¡Vamos arriba! ¡Moviendo al monte! 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 ¡ Y si no voy a despedir, no voy a pasar. Y sufre, 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 hasta que me lo vayamos. Y de todas las fallas, me toca la mamá. Y sufre, 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 hasta que me lo vayamos. Y de todas las fallas, me toca la mamá. ¡Ven, no! ¡Ven, no! Y de todas las fallas, me toca la mamá. ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! Gracias.